El show de Luindy Corporan y suscríbete al canal se ha hecho viral una Una noticia de la influencer y ahora comunicadora Ana Carolina Ustedes saben que en los últimos meses se ha hablado mucho del tema de la depresión Y de lo que vive mucha gente o se esconde a través de una red social, a través de una cuenta de Instagram Para muchas cosas, para hacer el bien, otros para hacer el daño Aquí se estaba hablando, no recuerdo específicamente el tema Pero yo recuerdo que ellos estaban hablando de una situación Y Ana se tomó la iniciativa y comenzó como que a desarrollarse, a desahogarse Y en medio del debate ella hizo una confesión Hablando de la situación de Benya Carolina De Benya Carolina, gracias Yarisa La motiva de aquello con Fogarate Es que lo escucha todo el día Gracias Yarisa Ya estábamos hablando de la situación de Benya Carolina Recuerden que es un tema que va más allá de las redes sociales Tiene que ver con la salud mental Y entonces ahí ella se sintió como en confianza De decir lo siguiente que vamos a escuchar En el link que te acabo de enviar Fernelis Para que la gente pueda escuchar lo de sus propias palabras Que esto es una presión social Que aunque usted y yo no hayamos caído en depresión La hemos sentido en algún momento Oigan de que se trata básicamente El desahogo de Ana Y pone de ejemplo a su hija Que tiene muchos seguidores Vive una vida virtual a nivel de redes sociales Está bastante expuestas Ana Carolina dijo lo siguiente Tengo una hija de 20 años que está recién parida Tiene dos meses Está pasando ahora mismo por su depresión Es posparto Por el mismo Instagram Ella se va a trabajar host Para ella darle todo lo que ella quiere a su niño Porque es una responsabilidad de ella y de su papá Yo si tengo que ayudarle en algo La ayudo Pero no cargo con responsabilidades de ella Porque ella debe ser responsable Es la forma de yo enseñarle Entonces ella Últimamente me está llegando muy triste a la casa Y yo me tuve que sentar a hablar con ella ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque le dicen gorda Y porque ella llega en Uber a los hosts Lo que la gente no entiende El daño que le hacen El daño que le hacen a las demás personas Sin saber cómo emocional y sentimentalmente se sienten Bueno ahí está el tema de la presión social Yo no sé ustedes mujeres que han tenido embarazo La depresión postparto Sabemos que ahí hay más de influencia también De vía a las redes sociales La presión Que mucha gente no está preparada para eso Y está lamentablemente en redes sociales Y ella como madre Pues sintió esa presión A tal punto de ayudarla No se lo compró Ella la ayudó A que pueda sacar un vehículo Para pagarlo ella misma Porque ustedes saben que quizá Uno tiene una mentalidad un poco más desarrollada A mí tú me puedes atacar con lo que sea Y quizá yo no voy a coger esta cuerda Eso pienso yo Yo quiero empezar porque aquí Ah bueno Richard tampoco Tampoco es padre Pero Kenny Fogón y Josema Que le ha tocado criar Pueden comentar mejor Y saber la posición de Ana Carolina Pero desde mi posición como hija Y por la crianza que me dio mi mamá Si algo que ella trató siempre Fue de yo tener fuerza Mucha fuerza emocional y mental Y que ese tipo de cosas De tener un carro De tener la mejor prenda La mejor cartera Esas cosas banales No me afectaran De que cuando llegaban vacaciones Mis amigas iban para crucero Y se iban fuera del país Y cogían yate Y así te mandaban Digo para el campo Para el campo no Realmente yo nunca tuve vacaciones Porque mi mamá tenía que trabajar Entonces yo me quedaba en mi casa Viendo televisión Yo nunca tuve Dique esa vacación bacana Y botija Y botija para colmo Entonces Esas cosas nunca A mí me afectaron Por ejemplo Mi mamá dentro de una entidad bancaria Siempre ha tenido posiciones altas Y ella nunca fue en un principio La que mejor montada estaba Al contrario O estaba a pie O tenía un carrito pequeño Y quienes eran simple cajero Tenían jipetas del año Y mi mamá Mi amor llegaba feliz En su carro Y esos comentarios Nunca le afectaron Entonces Yo lo que entiendo Es que aquí hay que trabajar Ese tema No permitir De que la depresión Y por cosas banales Te afecten Pero eso es algo Que se trabaja Yo puedo expresar Que a veces Lo que trabajamos En medios de comunicación Y somos pseudo famosos Yo no me siento El gran famoso Pero a veces El hecho de estar En los medios de comunicación En la televisión En la radio Hace que tú tengas una presión De que tienes que mostrar Al mundo Que tú tienes Cierta posición económica No puedes entrar a lugares Porque tú tienes cuarto Que tú tienes cuarto Yo tenía un vehículo de gas Antes de este Que tengo ahora Que gracias a Dios Ya no tiene Pero consumía mucho Consumía mucha gasolina El vehículo Y yo le puse Un sistema de gas Una figura como José Que con un vehículo Con un vehículo Señores Cada vez De natural está bien El propano No yo echaba propano Cada vez que yo iba Propano Cada vez que yo iba Con mi jipeta Que era Consumía mucho Y yo no me arrepiento De haberlo hecho Porque lo que yo me ahorraba Con el maldito gas Pagaba la jipeta Pero bueno Yo cada vez que entraba A esa estación Ustedes no se imaginan El bullying que a mí me hacía Que cago yo de la televisión Que vehículo era Una Hyundai Tucson Y tú le pusiste El sistema de gas Yo le puse el sistema de gas Porque yo pagaba Yo me coloco mora Yo pagaba 15 mil pesos mensuales Porque la saqué de año La jipeta La saqué del año Y tú le metiste un sistema de gas Al año le puse un sistema de gas Y te digo una cosa No, porque era un abusador No, ningún abusador Lo que yo me ahorraba De gasolina Pero para qué tú te metiste En esa mardita jipeta Si tú eres un arrancado Que no tenía Para andar con gasolina Cogiste la presión Y perdóname No, no, no Pero cogió la presión Me perdona Pero si tú no tienes cuarto Para tú comprarte Una jipeta del año Y métele gasolina Presión Para que tú Para que tú la compras Tú me estás hablando así Porque tú no sabes Mis circunstancias Pero cuando yo la compré Yo trabajaba en el gobierno Y ganaba 50 mil pesos Llegó el mardito PRM Y me sacó Y yo con la jipeta En la vaina Con esos 50 mil pesos Pero para que tú Lo saques en un año electoral No Señores Señores Es que eso no tiene que ver Yo la saqué La jipeta Porque yo ganaba 50 mil pesos Yo trabajaba en Radio Educativa Dominicana Y tú podías pagar Yo tenía un programa de televisión Que yo daba clases de teatro Por televisión En el PLD Duré dos años De que llegó el mardito PRM Me sacó Ahora que le va a pasar A Miguel Alcata Le pasó a Chanel Leguizamón Ahora que lo sacaron Óseme Entonces Vamos Vamos al tema central Tú llegabas En tu vehículo del año Entrando a la bomba Y los mismos bomberos Te hacían tu bullying Yo lo compré en el 2018 Cuando yo le puse gan El 19 Cuando yo iba Con el mardito vehículo Echa gas Era eso Diablo De la televisión Los mismos bomberos Yo mando a otra gente Echarle el gas Y yo iba Mi hermana Es la presión social Yo iba Yo hacía mi vida Yo hacía mi vida Tú como madre Que ni en tu caso Que me imagino Te tocó educar A Sebastián y a Sofía En estos temas De seguridad Y que ningún amiguito Le diga Mi papá tiene tal cosa Bueno es su papá Yo soy tu mamá Kenny Valdés Sí mira Tú sabes que yo Tú mencionas Sobre el nombre Para que ella se quiebre No Yo trabajé mucho La autoestima De mis hijos Y te lo digo Porque siempre estuvieron En un solo colegio Me sacrifiqué En pagarle la educación Porque creo mucho en eso En el tema de la educación No por la presión social A mí siempre me ha gustado Vivir bien Pero siempre le trabajé La autoestima A mis hijos Bien ¿Por qué? Porque lamentablemente No importa donde se encuentre Siempre va a existir El tema de la competencia Claro Y tú Y yo cría a mis hijos Con el tema De la preparación Tú puedes conseguir Lo que te dé la gana A través de la preparación Y tú tienes que vivir Los procesos Y es tanto así Que ellos mismos Me dicen Gracias por haberme criado Así Porque mucha gente Que estuvo a su alrededor De compañeros Que lo tenían todo Hoy no tienen nada Pero está bien Pero tú sabes lo que No Por el tema de la presión No te dejes presionar Por grupos Toma tus propias decisiones Estoy aquí siempre Para escucharte Es decir Hay que trabajarle muy duro Porque Hoy más Mira Si yo me encontraba difícil El criar en mi época Que hoy mis hijos Tienen 24 y 26 No Yo Hablando con mis primos Criar ahora En el entorno que está Miren señores Es en casa Que tenemos que fortalecer Y me dio mucha pena Y yo le hice así Amén Cuando escuché a Ana Carolina Que dijo Tuve que sacarle un carro Porque Un lío No importa que Hacerte un lío No No debió No debió Ella tiene que vivir Ese proceso Y tener Y haberle trabajado Su autoestima Lo que pasa Que ni que Acaba de tener un parto ¿Y eso qué? No, no, no Quizás la depresión Se agudiza más Por el tema del parto Ay, Ana Carolina Comenzando con todo No es psicóloga Espérate, espérate Oye, lo primero Que ella dijo Me le hacían bully Porque ellos Hagan un mover ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Cuánta gente Yo le presté? Yo le presté mucha atención Para poder dar mi opinión Y me parece Un grave error Porque geonómicamente Incluso Ella puede ir ahorcada Por tener un vehículo Y tener que pagar la cuota De un vehículo Como está la economía Hoy en día Por no aguantar la presión Bueno, quizás la cuota La paga el ITXI No, no, no A lo que yo El ITXI Porque al final No le está dando El gusto a la hija Se le está dando A las personas A las personas Ese dinero Yo lo hubiese invertido En un buen profesional Que le ayudara Porque realmente Entiendo que debe De trabajar La mentalidad del ITXI Con todo el cariño Y todo el respeto Que le tengo a Ana Carolina Pero realmente Dejarse meter presión Dizque porque Ella llega a un Uber Eso no es nada El trabajo dignifica Y al final Ella está trabajando Correcto Yo soy una persona Ay, Dios mío Habló también Fuego, espérate Antes de Me gustaría que tú Hablé del tema Del embarazo Cuando ustedes Terminan de dar a luz Que hay gente insensible Que comienza a hablarle Del peso Y que si está gorda No, pero esa es otra cosa Lui, ni por eso Te estoy diciendo Que la real inversión Debe de ser En trabajarle la mentalidad Porque que mujer No sabe que luego De que tú pasas Por un proceso De embarazo Tus hormonas No son las mismas Y que tu cuerpo Tarda alrededor De un año Año y medio Para volverse A restablecer Y que es un proceso Totalmente normal Que la mujer Debe de asimilarlo Creo que Ana Carolina No lo hizo bien Y que ella no puede Permitir Que la gente Ejerza ese tipo De depresión Sobre ella Sobre mí Nadie Nunca va a lograr eso Yo soy yo Yo soy lo que sea Fíjense Como está la competencia De la mujer Que ni tú lo sabes Que si la peluca Que si las carteras Yo soy una mujer Yo soy una mujer Que se maneja totalmente Por prioridades Si mis hijos Están bien Si mi casa Está bien A mí no me importa Lo que usted ve En su pantalla Lo que usted piense de mí Ahora Vaya a mi casa Para que usted vea Como está mi casa Y como están mis hijos Lo demás A mí no me importa Si uno tiene que Trabajarle Claro Y lo digo A los que nos están Escuchando Tienen que trabajarle Pero ustedes En sus casas A sus hijos Claro De verdad Tienen que Mujeres vacías Si totalmente Hogares disfuncionales Totalmente Mujeres aguantando golpe Mujeres aguantando cuerno Y mostrando cosas En las redes señores Que no existen Yo creo que hay Yo creo Perdóname Te digo otra cosa Que me han hecho bullying Y porque lo dije En este programa Yo dije en este programa Que yo uso camisa 300 pesos De ayer al hogar A mí en la calle Me bocean Y me dicen ¿Qué será 300? Mañana voy Pondellera A buscar mi mardita camisa Que vaya a la mierda Todo el mundo En mi caso Y viendo Diríamos ya Este comentario Un poco más allá Quizás yo no sea El mejor ejemplo Para dar consejos Pero desde el punto de vista De lo que yo puedo apreciar Es que Ana Carolina Desde un principio Cometió un error Con su hija Lixi Lo primero fue Haberla lanzado A las redes sociales Y haberle permitido Quizás Tener Tanta exposición Porque independientemente De todo Ella podría ser mayor De edad y todo Pero ella vive Debajo el techo De Ana Carolina Comenzando por ahí El segundo error Que entiendo Cometió Ana Carolina Con su hija Fue haberle regalado En vez de una carrera Universitaria Haberla expuesto A una cirugía plástica Como ella misma había dicho Como que le había regalado Eso por sus 18 años Ese era el error Inmediatamente Inmediatamente Madre al fin Pero lo primero O sea, uno quiere Nosotros podemos buscar No sé cuántas historias Mira a Karol G Recientemente Mira a Maite Perroni Que anda en la gira De RBD Que ha tenido que hablar De que tiene unas libras De más y porque hace poco Se convirtió en madre O sea, eso es algo Que no pasa en República Dominicana Eso es algo Y Lexi tiene 20 años Señores, miren como estaba yo Con un bochinchito Volviéndome loca Imagínense a Lexi Con 20 años Que no tiene la mentalidad Que tengo yo Ustedes saben Que al que figura del medio Al que figura del medio La gente le exige mucho más Claro Tú llegas en un carro bien Y la gente dice Diablo Y ese carro es tuyo Si es muy grande Y dice Coño, pero ese carro Tiene que ser fiado Y realmente el carro es fiado Y tú dices Coño, yo debo pagar este carro Para que no me digan eso O sea, la gente Tiene tan poco tacto Que si uno se lleva De la gente Se vuelve loco Y entonces ¿Qué se va a hacer, Luis? ¿Ni salir a robar? ¿Tener preparación mental? ¿Para tú complacer a la gente? Tener preparación mental No, claro que no Si usted se siente cómodo Y su bolsillo Da para eso Es para eso No se vuelva loca Ni le coja la presión a eso Y hay un refrán bastante importante Que dice que uno se arropa Hasta donde la sábana le viene Y ya Entonces, Lexi ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Buscarse un trabajo común Y corriente Si es el detalle de ella No andar por botella En discoteca Que Ana Carolina Tiene que ponerle un esto Esa vaina Porque ahorita le va a llegar Que ahorita le llega Con el segundo diploma De discoteca Como le llegó con el primero Entonces, no, mi amor No, mi amor ¿Tú sabes cuánto? Y ustedes saben muy bien, mi amor Que por una botella A veces No, no, no Sí, pero que hay Hay varios Hay gente que es por botella Y por ejemplo ¿Y qué es la gran animación Que hace la Lexi? Escúchame Pero no es por animación Es por presencia Ella lo dijo Que la animación A las personas No, porque en el caso de Hay gente Ustedes, mi amor Que le encanta pasarle paño tibio A las cosas Porque díganle las cosas Como son Mijo, escúchame Si tú no estás en ese mundo Si a ti no te pagan Por ir a una discoteca Tú tampoco lo estás Porque no voy a sentarme A una discoteca Ni voy a quemar mi figura Pero me han ofrecido Págame y no voy Pero el fogón ha sido host Y yo siempre metí A sentarte Sí, pero lo que queremos Para que la gente sepa A mí me pagan Por ir a sentarme Host, te dan una botella Te dan 20, 25 mil pesos Le hacen la oferta El que entienda Que eso le funciona Lo hace Desgasta tu figura Está todo el día Y la gente te falta el respeto Ahora, eso es ello Yo no lo hago Pero no quiere decir Que eso no funciona No necesariamente El que vaya solamente Un micrófono A presentar El que cobra A Mata Lluvia Por ahí se hacen Una discoteca Le pagan 23 mil Y 25 mil pesos Pero lo vea Ahí lo creo Pero No, no, no Yo no dudo que paguen Sí, sí Ah, pero tú dudas mucho Pero yo tengo Yo tengo el mismo concepto Que tiene Luini Es ese estilo De irme a sentarte Y que siempre En una discoteca Todo el tiempo Estar mandando Pero es lo que Yo estoy diciendo Porque no es Pero es que En la vida entera Tú no te la puedes pasar En eso, me Con el debido respeto O sea, en la vida entera Tú no te la puedes estar Pasando de discoteca En discoteca Porque yo en un momento Que eso está jarta Es un trabajo En el debido respeto No, mi amor Yo no creo que a Matayuvia Le dan 23 mil pesos Por sentarse A una mujer quizá lo hacen Porque una mujer Jala más hombre que el diablo Y eso solo Pero Matayuvia Lo que va a jalar un rayo Eso es lo que va a jalar Yo quedé un taco roto Con esa confusión Yo no creo que le den 23 mil pesos Ah, tú no lo crees Yo no lo creo Pero lo he visto Tú lo has visto Pero él no es una figura Que le dé prestigio A una discoteca sentarse Y perdóname Matayuvia Pero es que escúchame No es prestigio Es simplemente Que el dueño de la discoteca Cuando viene a un fanático de él Sabe que tiene seguidor Y quiere que él te haya Y le paga ya Pero no pasemos paño tibio En los medios A las figuras La presión es fuerte Es muy fuerte Es fuerte Y hay veces que tú coges Y después dices No, espérate Yo no voy a llevar esto Y esta es la idea de Carolina Que llegó en Uber Pero la misma figura Se critica por eso Tú llegas a un restaurante Y el mismo tipo Que te entran Dices Diablo, Luini Eso tenis tan duro Mierda Una Mercedes Talba Y te tira Nombre de gente Aquí vino fulano El otro día Los camareros Oye lo que hacen Aquí estaba fulano El tipo no da propina Te está prejuiciando Porque este país Falta de tacto Y falta de educación Tú das 100 pesos Tú das 100 pesos A alguien Es de un Vale Parking Y te arman una vaina Porque tú tienes que dar 300 Y lo que pasa Es que hay mucha gente Deslenguada Dentro de los medios De comunicación Que andaba hablando De que los medios Dejan dinero Como de Demasía Entonces al estar hablando Y diciendo Que los medios Dejan tanto dinero Todo el mundo entiende Que todo el que está Dentro de los medios De comunicación Se está llevando a la paca Y eso no es así Coñazo Eso no es así Aquí son quizás Tres o cinco No pasan de cinco Los que quizás Están generando mucho dinero Pero no todas No todos Y después de un tiempo Mi amor Después de ver De verdad Claro Después de guayar Muchos años la yuca Mira tú sabes que Y aquí no se está lavando Ahí para allá yo iba Hay algunos que se están lavando Que tienen que estar Mi amor Con el Sí mira Para allá iba Y también La gente cree que aquí se lava En República Dominicana En los medios En todo el mundo Hay medios que lavan Pero Yo hablo por mí Yo no hablo por ti Pero aquí hay medios que sí lavan Bueno pues habrán ellos Y muchos Y me hace una referencia Y tú también Y aquí tenemos un gran problema Las mujeres Yo soy femenina Pero aquí hay un grupo de mujeres Que entraron en estos medios Y estrayándole jipetas Estrayándole apartamentos Y yo que tengo dieciocho años En este negocio Bueno Trabajando como es No corriendo Ni nada de eso Ni con un Ni viendo carrito de concho Ni diciendo onza Nada ¿Entendiste? Ni lavando Entonces Me desconcentraste Entonces También han venido a aportar A hacer creer Que esta burbuja Da todos los millones del mundo Que uno está coronado feo ¿Eh? Que uno está coronado Y además No Y además Mostrando estas jipetas Último modelo Y unos anillos en diamante Que tú La gente te dice Mira y cómo es No y que la gente cree todo Aquí una vez Recibimos una llamada Richard te dicen Cómo es Y cómo es Y con quién Que tú te llegas De acuerdo Una llamada O sea Fogón y yo Somos dos mujeres sencillas Y en el caso de Fogón Fogón puede Más que yo Tener marcas y de todo Pero es una tipa súper sencilla Que un oyente nos llamó Y nos dijo al lado Que somos dos rugías Dos rugías Porque es que tampoco Uno a la gente le entiende Yo no entiendo ¿Por qué? Porque tú no le muestras Bueno lo que pasa es que Yo no caigo en el jueguito De la gente Yo Eso es Como yo me sienta cómodo Y punto Pero yo no ando pensando En lo que va a pensar fulano de mí A mí eso me lo pasó Porque no me dejó Y esto Que Richard maneja mucho dinero Si tú sabes todo el que tú me pagas La plataforma que más pique da Ay gobierno Caqueta Tabana El show del Vini Corporal